Todo empezó jugando Para Diego Isabel Sobrino El otro año será La Nueva Nueva ¡Laya Sur! ¡Buenenita para Mauricio Isabel Sobrino! ¡Buenenita para Mauricio Isabel Sobrino! Canto de besos, como jugando, nunca pensé Y reiterando, como jugando, nunca pensé Y reiterando, te quiero dar ¡Corrido! ¡Osito, la veinte! ¡Ve a estar conmigo! ¡Partí! ¡Recordaré! ¡Este es tu honor! ¡Mi corazón! ¡Decid amarlo! ¡Mi corazón! ¡Decid amarlo! ¡Corrido! ¡Hacenar! ¡Corrido! ¡Corrido! Mañana pasa el chero bonito, malo chero, mañana ¡Y la gente sigue! ¡Y el mundo! ¡Garacoblorio! ¡Sí, se volvió! ¡Ay! ¡Mueve, lo mueve, lo mueve! ¡Sicura, cintura, cintura, cintura! ¡Ay! ¡Eso! ¡Como llegas! ¡Mueve, la vela de la zona! ¡Salud, pico! ¡Sicura, pico! No me empezó Como jugano Nunca vencí bir de tanto No me empezó Como jugano Nunca vencí bir de tanto Pero ya ahora es Yo quiero tanto Aún así Pues las dos noticias Me falta Yo también, pues es por otro, mi corazón, me sigue amando, mi corazón, me sigue amando. Para mi papá, es gente que me encanta, hay un guásito de los Estados Unidos, algún día nos juntará con tu culpa, la gente que me atreve a la policía. ¡Ay, mi luz! ¡Buena visita! ¡Ay! ¡Buena Gérald! ¡Buenas Chimis! ¡Buenas Gisitas! ¡Gracias, bonita huelga! ¡Buenas chicas, saludo! ¡Sí, que bonita huelga! Todo empezó como jugando para todas las chicas de aquí.